Bienvenidos a la cocina de Lila, soy Lila y hoy te voy a enseñar cómo hacer dulce de leche en casa un postre fácil muy dulce que seguro disfrutarás Primero en un cazo pon la leche por cierto necesito que me digas si quieres que haga más postres fáciles como este luego añádele la leche condensada a continuación debes de poner el cazo a fuego lento mientras vas removiendo la mezcla para que se disuelva ahora debes preparar el caramelo para ello poner azúcar en una olla honda a fuego medio tienes que ir removiendo hasta que el azúcar cambie de estado mostrará un color tostado cuando empiece a estar en su punto baja entonces a fuego mínimo la olla con el azúcar y agrega la mezcla de leches que ya estarán templadas lleva cuidado ya que puede salpicar y está a mucha temperatura el caramelo se aglutina debido al choque térmico con la leche se compactará, esto es normal tan solo remueve constantemente la mezcla verás como se va disolviendo más o menos tardará unos 10-15 minutos sube de nuevo a fuego medio y continúa removiendo hasta que la mezcla espese tal y como te muestro una vez listo tu manjar de leche condensada puedes envasarlo en botes si no lo vas a consumir en el momento como ves más fácil imposible con él puedes rellenar pasteles, alfajores, tartas utilizarlo en el café, helados, panqueques y muchísimas otras elaboraciones cualquier duda que tengas sobre esta receta déjamela en los comentarios para que te responda lo antes posible si te ha gustado el vídeo regálame tu like suscríbete si no lo hiciste y compártelo con tu familia y amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!